Escucha este Salmo y mira lo que pasa. Es importante que estés relajado, que estés relajada para escuchar este poderoso Salmo. Toma aire profundamente, libera todas tus tensiones, libera todos tus pensamientos y tan solo déjate llevar por la palabra del Señor. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hayan lugar en tus altares, donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices son los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sion verán al Dios Supremo. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios con buenos ojos, a aquel que es nuestro escudo, a quien tú has escogido como Rey. Más vale estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Señor, dígnate escucharme porque estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios, salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, ten compasión de mí que a ti clamo a todas horas. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende mi plegaria. En mi angustia clamo a ti porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale a tus obras. Oh, Señor, tú has formado a todas las naciones y ellas vendrán a ti para adorarte y para glorificar tu nombre. Porque solo tú eres Dios, tú eres grande y haces maravillas. Oh, Señor, enséñame tu camino para que yo lo siga fielmente. Haz que mi corazón honre tu nombre. Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón y glorificaré siempre tu nombre. Inmenso es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Oh, Dios, una banda de insolentes y violentos que no te tienen presente, se han puesto en contra mía y quieren matarme. Pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo, paciente, todo amor y verdad. Mírame, ten compasión de mí. Salva a este siervo tuyo, dale tu fuerza. Dame una clara prueba de tu bondad y que al verla se avergüencen los que me odian. Tú, Señor, me das ayuda y consuelo. Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. En verdad, mil años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia, cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere. En verdad, tu furor nos consume, nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. Setenta son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta ochenta. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. Cuanto más tardarás, ten compasión de estos siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma, sí, nuestro trabajo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganlos los que el Señor ha salvado, los que salvó del poder del enemigo, los que reunió de entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, estaban a puntos de morir. Pero en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. Pero en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Él hizo pedazos puertas de bronce. Él hizo pedazos barras de hierro. Enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportaban ningún alimento. Ya estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Ofrézcanle sacrificios de gratitud y hablen con alegría de sus actos. Se hicieron a la mar los comerciantes. Surcaron las aguas con sus barcos. Y allí, en alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia, clamaron al Señor. Y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres. Aclámenlo al reunirse el pueblo. Alábenlo en la reunión de ancianos. El Señor convierte ríos y manantiales en desiertos y tierras secas. Convierte tierras fértiles en salitrosas por la maldad de sus habitantes. Convierte desiertos en lagunas y tierras secas en manantiales. Allí establece a los que tienen hambre y ellos construyen sus ciudades. Siembran campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. Él los bendice, hace que aumenten y crezca el número de sus ganados. Y si mueren y su número decrece a causa de la opresión, de la desgracia y el dolor. Dios desprecia a los opresores y los hace perderse en desiertos sin caminos. Él saca a los pobres de su tristeza, hace crecer sus familias como rebaños. Al ver esto, los hombres honrados se alegran y los malvados cierran la boca. El que es inteligente debe tener esto en cuenta y comprender el amor del Señor. Cierra tus ojos y si deseas pedirle algo al Padre Todopoderoso, hazlo con mucho amor y de corazón. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios. Y al finalizar, si este video te ha gustado, por favor regálame un pulgar arriba y compártelo con alguien más. Me ayudarías a difundir la palabra. También me gustaría saber qué has sentido al escuchar este poderoso salmo. Me sería muy grato poder leer tus palabras. No olvides suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.